Hola, hablemos de Cojimíes, un lugar de mucha diversión. Es uno de los balnearios costeros más hermosos del país. No hay ningún tipo de delincuencia. Es un lugar relajado y muy seguro para vivir, con un clima subtropical seco y tropical extremadamente húmedo, con temperatura promedio de 23 grados centígrados. En la actualidad el balneario se está convirtiendo en una de las playas más exclusivas del Ecuador. El principal atractivo de Cojimíes es la extensa playa cubierta por una larguilera de palmeras de coco. Donde además de disfrutar del propio paisaje costeño, se puede practicar los vuelos como intraligeros, deportes de playa como calla, esquí acuático y hasta pesca deportiva. Uno de los espectáculos naturales impresionantes del balneario de Cojimíes son sus puestas de sol. En horas de la tarde, al ocultarse el sol, el cielo se pinta de varios colores, creando un paisaje fantástico. Con usted, Ricardo Macías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!